esta gente como están y no es un nuevo vigente el conseguir el logro de barril de fuego que sería matar a un inspector especial con un barril así que vamos a jugar el modo sacrificio y tenemos que por eso podemos jugar con un amigo quien puede hacerlo solo también puede funcionar a ver como dije o puede elegir el jefe pero el rápido barril capacitar a nuestros compañeros y atacar el barril y una gente desde el ecosistema estoy de noquear al menos uno por todo lo muerto para al menos a uno de estos y si lo se no vengo para que se siga un rato más el barril para que se sienta la destrucción a la próxima criada se está yendo al carajo de cabeza mira donde tiras tengo problemas vamos a esperar que venga no sé un tanque o un tanque no un hunter agarre para que pueda que se acerque un rato acá al tanque exactamente así si es un boomer mejor el gordo mejor vamos a completar más rápido el gordo es lento y podemos dirigir tranquilamente hacia el barril y con eso completaríamos la misión pero bueno bueno si no quieren hacerlo si no pueden hacerlo con los compañeros pueden básicamente matar a sus compañeros que trae la tensión boomer o gordo disparar los tanques y con eso ya completaríamos la misión bueno gente espero que les haya gustado el video si les ha gustado el like, comenten y es bueno si les ha gustado adiós chao chao